Es una jornada que sobre todo lo que busca es promover vocaciones científicas entre las niñas porque es verdad que muchas hemos crecido sin tener pues esos referentes femeninos en el mundo de la ciencia. Por eso hoy nuestro compañero Rafa Cortegana se ha ido a un centro de FP, se encuentra allí, pues para mostrarnos cuál es la realidad. Rafa, buenos días. No sé si hay muchas chicas, muchas alumnas matriculadas en los que conocemos como las carreras STEM, las carreras relacionadas con la ciencia o siguen siendo pocas, Rafa. Son muy pocas, Selena. Todavía son muy pocas, al menos son los datos. Como tú bien decías, nos hemos venido porque yo creo que es un ecosistema dentro de la FP sobre lo que puede pasar en un futuro en las relaciones que existe, que decíamos antes, ese matrimonio entre la mujer y la ciencia. Las STEM, esas carreras que a pesar de que en el mercado laboral entre el 60 y el 80% son demandadas en el sexo femenino, es decir, que de las mujeres que salen prácticamente salen todas colocadas, pero sin embargo son muy pocas. Apenas el 12% son las que están matriculadas en cualquiera de esos grados, pues grados de informática. Recuerda que estamos hablando de todo lo que tenga que ver con ingeniería, con industria, etcétera, etcétera. En este centro de Encesur, que es uno de los más de 30 que tienes repartido, yo te decía que es un ecosistema perfecto para poder ver dónde, hacia dónde va. Esto es como la familia, va por barrios. La rama sanitaria, como decíamos antes, vamos a entrar de nuevo en el laboratorio donde estamos porque yo creo que es un espejo perfecto. Mira, en este centro en el que estamos, en el del PTA, son 1.200 alumnos, como te decía. Dentro de la rama sanitaria son un total de 650. Bueno, pues de los 650 matriculados, 480 son mujeres. Por lo tanto, ya nos está haciendo una auténtica radiografía de lo que significa una rama sanitaria en relación con el sexo femenino. Bueno, vamos a intentar explicar por qué pasan estas cosas. Voy a hablar con Alicia García. Alicia es profesora del grado de laboratorio. Muy buenas, Alicia. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos aquí. Bueno, nos pillamos en el laboratorio. Estamos hablando de la relación que existe entre la mujer y la ciencia. Tú eres un ejemplo porque además de ser docente, es decir, que estás dedicado a esa parte de la ciencia también, también relacionado con la sanidad. ¿Cómo es tu fotografía, es decir, como experiencia personal de la relación entre, por ejemplo, en tu caso, con la ciencia? Bueno, yo empecé a tener un poco interés por la ciencia ya en el instituto, cuando tuvimos que elegir entre ciencias y letras, pues tuve buenas profesoras también. Entonces, bueno, yo creo que ahí me inculcaron un poco el amor por la ciencia. Y bueno, fui orientando los estudios hacia esa rama y ya luego, pues, más adelante, estudios universitarios y máster de especialización justamente en sanidad. Y bueno, y después me gustó también mucho la parte docente y en eso estamos. En ese recorrido que tú decías de universidad, de instituto, de bachillerato, etcétera, etcétera, ¿en la rama sanitaria siempre predominabais más las mujeres? Sí, curiosamente siempre. Y de hecho, también lo notamos también mucho aquí, que mayoritariamente son alumnas, más que alumnas en los ciclos sanitarios. ¿Por qué crees tú que pasa tú como docente o como mujer relacionada con la ciencia? ¿Por qué crees tú que las mujeres seguís siendo las protagonistas de esta rama? Bueno, yo creo que un poco hay también, aparte de lo que a cada uno le va gustando, pues también hay ciertas cualidades o características que las mujeres que se dedican a esta parte son como comunes, son muy metódicas, muy pacientes, entonces no sé, quizás es porque les ayuda un poco a desarrollar eso también. Bueno, aparte de la explicación que yo creo que es un poco más cultural también, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Alicia. Sí, un poco también. Que estamos con la sanidad, siempre tenemos ese referente, ¿no? De las madres y posiblemente se siga, ¿no? Sí, también, es como también por la enfermera, ¿no? Siempre, casi siempre enfermera, pero bueno. Vamos andando para allá, Alicia, porque a mí me gustaría conocer también la realidad de la chica. Bueno, en esta clase, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿cuántos sanan? ¿25 horas? Sí, unos 24, 25, sí. Y de ellos, pues hay como 7 o 8 chicos. Sí, y bueno, y este año son bastantes, normalmente suelen ser bastantes menos chicos que chicas, o sea que... Oye, y en todo lo que tiene que ver con laboratorio, anatomía patológica, etc., etc., ¿también pasa esto? Sí, es prácticamente en todas las ramas sanitarias, mayoritariamente siempre son más alumnas que alumnos, y tanto el laboratorio que es donde estamos ahora, anatomía, como tú comentabas, ¿no? Higiene eucodental, casi todas las ramas sanitarias suelen ser mayoritariamente alumnas. Vosotros que tenéis contacto con el resto del país es algo parecido también en el resto de... Sí, sí, es algo común... No, 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 no es algo nuestro solo, es algo general. Bueno, pues Alicia, si me permites, Lorena, si te vienes conmigo vamos a intentar saber qué es lo que pasa, es decir, saber por qué suceden estos datos y por qué realmente... Mira, yo tengo aquí a Sandra. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Ponte por este lado que te vean lo guapa que estás. Bueno, te pillo en pleno fregado. ¿Por qué eliges tú estudiar, por ejemplo, laboratorio? Es decir... Porque me gusta, es lo que siempre he querido y quería hacer esto, trabajar de esto. Oye, ¿y tú sabías ya antes de entrar aquí que era una profesión muy femenina? No pensaba que lo era tanto, pero al entrar y ver a tantas mujeres sí, ya me fui dando cuenta que sí. Y como experiencia personal, Sandra, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que hay más mujeres? Tú tenés en una clase donde hay, por ejemplo, siete chicos nada más. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque yo creo que la sociedad va cambiando y... Hay que cambiar y... ¿Pero tú crees que cambiará esto? Es decir, porque, hombre, lo normal es que siempre hay muchas carreras, por no decir que casi todas, que siempre somos los hombres los que estamos ahí. Sin embargo, en esta rama en concreto, es decir, la sanidad es como un territorio femenino total. Sí. Bueno. ¿Crees que cambiará? ¿Tú crees que cambiará? ¿Cambiará? Sí, por supuesto. Tiene que haber más mujeres y no tiene que haber. Claro, claro. Bueno, voy a hablar con tu compañero. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Te dejo ahí con las tareas porque también está aquí Rocío. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Hola. Muy buena. ¿Qué estás haciendo, por cierto? Pues acabo de teñir un frotis de sangre y iba a ponérmelo en el microscopio. Te gusta, ¿no? Te apasiona esto, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Me gusta mucho. ¿Tú también te esperabas como Sandra que hubiese tantas chicas dentro de esa rama? Hombre, pues sí, porque desde siempre, pues en bachillerato, por ejemplo, o incluso en las carreras de sanidad, suele haber muchas más mujeres en la clase que los hombres. Sí. ¿Tienes alguna explicación a ello? Pues mira, yo creo que desde siempre las mujeres hemos sido las que hemos cuidado a la familia y siempre nos quedábamos como de cuidadoras. Y además, pues siempre, por ejemplo, en tiempos de guerra y demás, las enfermeras eran mujeres siempre. Entonces yo creo que un poco como que es verdad que hoy en día eso ha cambiado, porque ahora las mujeres pues estamos en todos los ámbitos, igual que los hombres. Pero sí que es verdad que creo que sigue un poco arraigado ese cuidado y ese afán de estar por los demás. ¿Estás ya en el segundo curso o...? Sí. O sea, que te queda nada, ¿no? Sí, sí, ya no queda nada. ¿Te vas a dedicar a la ciencia? Sí. Sí. Mira, menos mal. Oye, pues muchísimas gracias, José. Te dejo con el preparado que estás haciendo. Bueno, nosotros nos vamos a ir yo, que tengo ya a Alicia, ¿vale? Antes de despedirnos y decía un poquito ya para terminar. ¿Tú crees que cambiará en algún momento la relación que existe entre la mujer y la ciencia y habrá un matrimonio igual a ti, como mínimo? Bueno, yo creo que más o menos lo que estamos viendo es lo que se va a ir repitiendo, ¿no? Porque cada vez hay más mujeres que se animan a continuar los estudios, muchos por la rama sanitaria. Es verdad que también hay muchos hombres. Pero bueno, yo creo que la tendencia va siendo siempre la misma un poco. Por lo que estamos viendo también durante estos años, parece que siguen siendo las mujeres las que siguen cogiendo un poco esta rama. Muy bien, pues Alicia, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias y chicas. Muchas gracias a todas, ¿eh? Bueno, pues Elena, es un poco la fotografía de la mujer y la ciencia. Creo que esto es el futuro y, por supuesto, pues ya vemos que durante las próximas generaciones va a seguir repitiéndose ese rol de las mujeres con la sanidad en este caso, que es el lado que queríamos mostrar desde ese programa. Bueno, pues es una tendencia sobre todo en lo que se refiere, Rafa, a las STEM, a las carreras más científicas, más técnicas. Hay que invertir esa tendencia, hay que trabajar, pues porque cada vez sean más las mujeres que se acercan a ese tipo de carreras y de disciplinas. Muchísimas gracias, Rafa. Y nosotros decíamos que sobre todo el objetivo de este Día Mundial que se conmemora mañana para la mujer y la niña en la ciencia es que esas futuras científicas, esas futuras investigadoras tengan referentes femeninos en los que inspirarse.